...y la aplicación de las vacunas en Argentina y enlazado a este tema vamos a compartir el reclamo de Conadu que está pidiendo que se acelere la vacunación sobre la población de riesgo y al personal docente. Nos vamos a poner en contacto con una referente del sector, le damos la bienvenida a Belén Sotelo quien es politóloga y secretaria de finanzas de Feduba Conadu, la estamos recibiendo. Muy buenas tardes Belén, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes Marina, muchas gracias por la entrevista. Bueno, al revés agradecidos nosotros por la predisposición, queríamos reflejar el reclamo de este sector en el marco de lo que veníamos charlando hace instantes nada más, la cuestión de la llegada, la distribución y la posterior aplicación de las vacunas en Argentina y el sector docente con un reclamo bien específico. Bueno, consultarle un poco de qué se trata esta demanda, ¿cuál es el pedido que ustedes están haciendo? Bueno, un poco en línea con lo que estaban comentando antes, lo que necesitamos es que se acelere el proceso de vacunación a los grupos que fueron definidos como esenciales o como prioritarios, dentro del cual estamos los docentes de todos los niveles y los docentes y las docentes universitarias también incluidos dentro de ese grupo, la categoría docente como el grupo 5. Lo que nosotros estamos pidiendo es justamente que se cumpla lo que fue acordado en el marco del Consejo Federal de Educación en febrero que nos incluyó en este listado de orden de prioridades, pero lo que estamos viendo es que en distintas jurisdicciones, no en todo el país es así, pero en algunas jurisdicciones se están presentando problemas porque los ritmos de vacunación son muy lentos y recordemos que la educación este año empezó nuevamente a volver a las aulas. Nosotros nunca dejamos de trabajar en la pandemia, siempre sostuvimos las clases a través de la vía virtual, pero este año se definió el retorno a la presencialidad, se está trabajando con distintos protocolos y nosotros justamente lo que reclamamos es eso, para que sea un regreso seguro a las aulas, a la presencialidad, necesitamos que el personal docente esté vacunado y vacunadas a tiempo. Y en ese sentido es lo que pedimos, es mayor apertura de lugares de vacunación y mayor celeridad en el proceso. Belén, vamos a ser claros en esto, ¿Conadu está condicionando la presencialidad y el regreso a la vacunación o es una solicitud, digo, si no se cumple con esos tiempos, de todas maneras está garantizado el regreso a las aulas o a ciencia cierta qué es lo que están planeando? Porque la línea es bien delgada, ¿no? Sí, pero hay que tener en cuenta que la situación en el sistema universitario es diferente de acuerdo a cada universidad, que las universidades son autónomas, entonces definen su propio cronograma o calendario académico. La situación es diferente de acuerdo a la zona del país, porque el riesgo epidemiológico es distinto y la situación adentro de cada universidad es distinta de acuerdo a la carrera o la disciplina y el grado que tratemos, ¿no? El grado de avance en la carrera. Entonces hay que considerar todas esas variables que se discuten a nivel nacional en el Ministerio de Educación, donde funciona una comisión de condiciones y medio ambiente de trabajo para definir lugar por lugar. Pero yo, como te decía antes, hay problemas en lugares específicos y la Ciudad de Buenos Aires es como el principal foco donde estamos teniendo problemas ahora con la lentitud que tiene el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta para aplicar el calendario de vacunación que fue acordado en el marco del Consejo Federal de Educación. ¿Y qué pasa en el interior del país? Telediario Federal justamente tiene una editorial bien interiorista. Sabemos que hay dificultades en Buenos Aires. Estuvimos viendo en los últimos días lo que sucedía, pero también somos conscientes del número de dosis que están recibiendo, que es bien disímil del que llega a las provincias. ¿Cómo se configura ese mapa? El mapa es un mapa disímil y también depende de la disponibilidad de vacunas y quiénes somos las personas que podemos recibir una vacuna u otra. En este momento los docentes que están accediendo a la vacunación son los menores de 60 sin condiciones de riesgo que podemos vacunarnos con la vacuna Sinopharm, que es la vacuna china. Las personas mayores están un poco más retrasadas porque la que está autorizada es la vacuna Sputnik, cuyo ingreso es más lento. Sin embargo, el gobierno nacional está haciendo los envíos de vacunas a las provincias y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires ya se vacunó 130.000 docentes, mientras que en la ciudad de Buenos Aires se vacunaron 130.000. Y la cantidad de dosis que recibió la ciudad de vacunas para el personal de salud y docente fue de 33.000 dosis. Entonces no se explica ese retraso. Después vemos que en otras provincias la cantidad de vacunas que se envía es importante. Estaba viendo a la provincia de Córdoba un envío ayer o anteayer, si no me equivoco, de 66.000 dosis. O sea que las dosis están llegando a las jurisdicciones. El problema después es cómo la jurisdicción activa el mecanismo de convocatoria. Primero, de registro de las personas que desean vacunarse, porque recordemos que es voluntaria la vacunación. Cómo se activa ese registro y cómo se va haciendo el procedimiento de llamar a las personas y de habilitar los centros de vacunación. Ahí es donde está el cuello de botella, más que en el ingreso de las vacunas o en el envío de las vacunas por parte del gobierno nacional. Bien, claramente. Belén, consultarte por último si hay o hubo alguna instancia oficial para darle curso a este reclamo. Hubo algún encuentro con el Ministerio de Educación, con instancias de gobierno. ¿Cómo continúa esto que están haciendo visibles los docentes y que tiene que ver con un pedido para que se acelere el programa de vacunación? A nivel general continúa la discusión en el marco del Ministerio de Educación, en esta Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, que es también la que discute los protocolos para el regreso a las aulas, las condiciones de ventilación, de distancia, etc. Y después cada uno de nuestros sindicatos está haciendo el reclamo en su distrito. Por ejemplo, nosotros que somos de la Ciudad de Buenos Aires, le exigimos al gobierno de la RECA que acelere la vacunación, que ponga el mismo ímpetu y empeño que pone en reparar baldosas, que no necesita reparación, en vacunar a la población adulta, como vimos lo que pasó el lunes que fue un desastre, y en vacunar a los docentes. Entonces, en ese sentido hay una línea de trabajo concreta a nivel nacional, y luego en cada distrito somos los locales, las locales las que activamos el reclamo cuando así corresponde. Claramente. Belén Sotelo, muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal y por darnos esta posibilidad de ponerle una voz al reclamo de todos los docentes. Ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Un abrazo hasta cualquier momento. Así pasaba Belén Sotelo, referente de CONADU, dando cuenta de este reclamo por un aceleramiento, una aceleración de la campaña de vacunación sobre la población de riesgo y al personal docente.